Hola que tal amigos aquí en un video más para la Cueva del Ingeniebrio el día de hoy les voy a enseñar cómo prepararnos un delicioso mezcal con piña tatemada, con chile habanero, con limón y vamos a ocupar este mezcal que ya nos mandaron nuestros amigos de la banda Puro Oaxaca, ya estuvimos haciendo pruebas hemos consumido un poco, este es un mezcal orgánico 45% de graduación y aparte nos mandaron otro mezcal también, este es con sabor a café, vamos a ver cómo les recomiendo yo después de tantas pruebas tomar este tipo de mezcal, vamos a ver también cómo lo preparamos entonces, qué es lo que necesitamos para nuestro trago vamos a utilizar mezcal joven y vamos a ocupar piña, vamos a ocupar dos limones, aquí tengo tres porque tenemos que escarchar nuestro vaso, vamos a ocupar chile habanero vamos a ocupar sal rosada del Himalaya para escarchar la boca de nuestro vaso y el tipo de vaso que vamos a ocupar, bueno, aquí vamos a hacer un agradecimiento a mi gran amigo Jorge y a su linda esposa por este presente que nos trajeron, vamos a ocupar estos vasos que tenemos aquí son vasos whiskeros o vasos rocas o vasos fashion como ustedes lo conozcan vamos a destapar ahorita esto, los vamos a dar una buena lavada vamos a pelar nuestra piña, la vamos a tatemar o a asar como ustedes prefieran decirle, allá en el norte de la República Mexicana le dicen tatemar, entonces la vamos a asar, una vez que la tengamos asada vamos a ocupar aquí nuestro molcajete, en nuestro molcajete la vamos a triturar la vamos a exprimir, no vamos a sacar el jugo natural así de la piña tal como está porque tiene un sabor diferente a cuando tú la asas o la tatemas tiene un sabor más dulce la piña, entonces la vamos a tener que tatemar ahorita vamos a ver cómo y pues vamos a proceder a abrir aquí nuestro presente vamos a sacar nuestros vasos que los vamos ahorita a lavar primero y después vamos a ocupar también la piña, la sidra perdón, la sidra que viene acá y vamos a hacer unas bebidas con las sidras y seguramente también haremos otros tragos con este tequila que viene acá este es uno de los que yo les he recomendado, se utiliza para hacer sus mezclas entonces también lo vamos a estar ocupando por ahí bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a lavar bien nuestros vasos gracias Jorge por el presente entonces vamos a proceder primero a lavar nuestros vasos después vamos a pelar nuestra piña y la vamos a asar en un sartén, en la estufa y vamos a seguir con el demás procedimiento para hacer nuestro trago y vamos a ver Bueno amigos pues una vez que ya tenemos aquí nuestras piñas tatemadas Vean ustedes se ve como sale el juguito aquí Este jugo tiene un sabor muy diferente a lo que es la piña natural Sin tatemar es un poco más dulce Entonces lo que vamos a hacer la vamos a trocear La vamos a poner aquí en nuestro molcajete Y le vamos a poner un poquito de nuestro chile habanero No todo nada más para que le de un poquito de picor Conforme ustedes vayan preparando este tipo de trago Se van a dar cuenta que tanto necesitan agregarle de este chile Este chile tiene un sabor muy característico propio de él Entonces lo que vamos a hacer es trocear nuestra piña Ponerla en nuestro molcajete junto con un pedacito de chile Y la vamos a machacar para obtener el juguito Muy bien vamos a pasar aquí nuestro molcajete Para no rayar y vamos a triturar para sacarle todo el juguito que tiene Ustedes podrán ver aquí incluso sale es un poco más fácil de exprimir Vean ahí se nota bien el juguito Entonces a este juguito le vamos a agregar un pedazo de chile habanero Para darle ese picor que necesita Y lo vamos a machacar igual aquí Entonces vamos a machacar bien nuestra piña Y ya una vez que veamos que ya sacamos el juguito que tiene Lo que vamos a hacer es colarlo para separarlo de la pulpa Y ponerlo en nuestro vaso Vamos a machacar el chile para que le de ese sabor y ese picor Muy bien como nuestro molcajete pues es pequeño No tiene más capacidad Vamos a ir moliendo de a poquito y lo vamos a colar Lo vamos a reservar en un vaso aparte Entonces aquí vamos a vaciar nuestro juguito De piña que obtuvimos junto con el chile Y vamos a ir separando la pulpa Esta ya la vamos a tirar Y así como hicimos este Vamos a hacer con estos otros dos pedazos Vamos a molerlos y ahorita regresamos con el video Muy bien amigos Ahora si que ya hemos extraído el jugo de piña tatemado Lo que vamos a hacer es escarchar la boca de nuestro vaso fashion o vaso rocas Y eso como lo vamos a hacer Bueno vamos a vertir una poquita de sal rosada aquí en este platito Para que lo podamos escarchar Entonces vamos a ver Vamos a vaciar aquí la sal rosada Para que tenga un color bonito Le vamos a poner limón en la boca del vaso Recuerden para escarchar lo fino es al revés La boca hacia abajo y el limón hacia arriba Para que se escarche bonito Entonces Ahí tienen ustedes Es un escarchado fino No se ve muy burdo No se ve feo Ahora que le vamos a hacer a nuestro vaso rocas Bueno A nuestro vaso rocas lo que vamos a hacer es agregarle hielo Le vamos a agregar unos cuatro cubos de hielo Teniendo bastante cuidado de no maltratar el escarchado Le ponemos ahí está el hielo Y le vamos a poner aparte el jugo de dos limones Entonces le vamos a poner el jugo de dos limones Igual con el mismo cuidado Para que no maltratemos el escarchado de la boca De la boca Ahí está Luego que más le vamos a agregar Este es tres onzas de jugo Todo este jugo se lo vamos a agregar nosotros Ahí está Ahora que hacemos Bueno ahora nada más mezclamos muy bien Y listo Ahí tenemos nuestro trago De mezcal joven con piña tatemada y limón Escarchado con sal rosada Bueno sal rosada del Himalaya No es un mensaje subliminal ni nada de eso Ahí lo tienen para que ustedes lo tomen Lo disfruten bastante rico Bastante delicioso Bueno este es uno Este es el que yo les recomiendo para el día de hoy El otro ¿Cuál es el otro? ¿Cómo vamos a tomar el mezcal de café? Que tienen también nuestros amigos de la banda Puro Oaxaca Bueno Igual en un vaso De estos fashion Le vamos a agregar igual sus cuatro hielos Ese si no lo vamos a escarchar ni nada Ahí tenemos Le agregamos cuatro hielos Luego que tanto vamos a agregar de mezcal Igual le vamos a agregar Once y media de mezcal De café Es este Ahí está Once y media de mezcal de café Y con que lo vamos a mezclar Lo vamos a rellenar con refresco de cola Nada más Pues ahí tienen amigos Aproximadamente son dos partes por uno Dos tantos de refresco de cola Por una parte De lo que es el mezcal de café Entonces si le pusimos mezcal de café Once y media de cola Le vamos a poner tres onzas Y así es la mejor manera Que yo encontré de combinar este tipo de mezcal De café Y la otra Que yo les recomiendo Pues es el otro trago De jugo de piña tatemada Con chile habanero Y limón Y limón Y limón Y limón Y limón Y limón